Les voy a recomendar este libro de Perchita, un youtuber bastante famoso de más de un millón de suscriptores que sube gameplays. El libro se llama Cómo trolear en Internet y habla de la metodología de los tipos de personas que hay en Internet y cómo trolearlas. Este libro se puede conseguir en alguna tienda online o pedir en alguna librería que sea así más famosa. Es de Uplanet, como podéis observar, y es de mi compañero Izar, fue a Zaragoza. La firma de libros y aquí tenemos la firma. No es firma. Espero que os guste.